Alexandra, muchas gracias por venir, de verdad. Tengo muchas ganas de hablar contigo, ¿eh? Yo creo que no solo tú, mucha gente querrá saber un poco de qué va el tema de mi trabajo. ¿Un detective o una detective tiene que estudiar algo o simplemente tener como unas habilidades? Los estudios de detectives son obligatorios. Ah, sí, lo sabía. Para sacarte una TIP, que es una tarjeta de identificación profesional, que te la bala y te la da al Ministerio del Interior. Y eso tienes que aportar todos los documentos en la Policía Nacional y ellos pues te dan un libro de registro, donde nosotros vamos apuntando los casos y de vez en cuando la policía viene a que todo esté correcto, que tal. España es uno de los países que lo tiene mejor montado. Yo estuve haciendo prácticas de detective en Estados Unidos. Comparé pues las diferencias. En Estados Unidos, a nivel de estudios es un examen simplemente, no es ni un grado universitario ni nada. Es, te estudias 10 temas, te presentas. Luego sí que te exigen tener dos años, estar en custodia de un detective donde te vaya enseñando. Ah, qué divertido. Y eso es lo que creo que falta aquí a nivel de educación. O sea, aquí no tienes que hacer prácticas. No, aquí no hay prácticas. Y donde se aprende, yo creo que en cualquier profesión, es en el terreno, calle, o sea, medidas. Al final la teoría sí te la puedes saber muy bien, pero si estás delante del investigado y no sabes cómo hablarle o cómo sacar la información, esto es al final práctica. En la carrera, ¿qué cosas estudias? Los dos primeros años es derecho, derecho, derecho. Y el cuarto sería, pues, como técnicas, ¿no? La elaboración de un informe, porque nosotros, aparte de investigar, pues, tenemos que elaborar un informe final con todas las pruebas, imágenes, cómo hemos hecho el trabajo y cuál ha sido el resultado de este trabajo. ¿Y esto es más para la policía o para el cliente? Esto es para el cliente. Cara, yo pensé, no sé por qué, me lo inventé, que la policía y los detectives no se llevaban bien. Que eran tan, eh, no te metas en mi trabajo. Bueno, es igual de las series. No, es bastante así. Oh, perdóname. ¿Quién es? Celine Marlowe, Howard Arms, calle Franklin, licencia especial, insignia oficial y todo. No entiendo por qué. Normalmente el sector, el público lo quiere tener todo como controladito, ¿sabes? Lo quieren tener ellos. O sea, no quieren que lo privado, aquí son, aquí, en España se lleva mucho lo del público, en Estados Unidos no. Aquí quieren como proteger un poquito lo público, que no se pueda meter cualquiera. Aunque nosotros tenemos un título, estamos avalados por el Ministerio de Interior. Si eres detective, ¿cómo puede ser que des una entrevista? ¿Luego no es malo para ti que la gente sepa que eres detective? Obvio, obvio. Yo al principio de todo, de ser detective, no daba entrevistas, no me gustaba enseñar la cara. ¿Qué pasa? Que al final nosotros tenemos una empresa. Mi padre, por ejemplo, es detective también. Yo empecé a las andadas en esta profesión porque yo lo veía de pequeña. No era consciente hasta los 11 años que, por ejemplo, salíamos de un restaurante, toda la familia, mi madre, mi hermano y yo, y mi padre estaba conduciendo. En aquella época se podía llegar a 200 por hora por la autopista. Y bueno, lo llamó un compañero de, oye, por tu zona está el investigado tal, a ver si puede seguirlo. Y bueno, mi padre, a gas con el coche, mi hermano llorando de lo rápido que iba, mi madre chillando y diciendo, papá, corre, que se escapa, corre, que se escapa. Al final de todo llegamos como en una zona del maresma, que era como un campo y había, era la época del country, del no rompas más y tal. Y había como una cabaña ahí en medio, que era como un bar y tal, donde tocaban country. Y me acuerdo que yo entraba, yo tenía 11 años, entraba yo y le decía, papá, están a la izquierda, se están besando ahora mismo, no sé qué. Él me daba la cámara. ¿Cómo ser un espía? Un buen espía debe meterse en la mente de su adversario. Sí. ¡Qué asco! ¿Qué ves? A ti. Chicos, perdonad que interrumpo un momentito, es solo para deciros que esto es el resumen de los mejores momentos, pero la entrevista entera a Alexandra está en Pódimo, completamente gratuita y dura una hora. Por si alguien tiene más interés en el tema, os dejo el enlace abajo. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. ¿Cómo de legales? O sea, ¿hasta qué punto tú puedes, por ejemplo, ir y fotografiar a una persona? O sea, ¿esto es legal? Solo nosotros podemos hacerlo. Nosotros somos el único profesional que tiene derecho a seguir, a perseguir a una persona, con legitimidad, obviamente, que lo solicita a un cliente, y hacerle fotos y todo. No nos pueden denunciar por acoso, ¿vale? A ti puede ser que sí. La idea de protección de la intimidad. Sí que hay algunos puntos que tenemos que tener en cuenta, que es no meter una cámara. Por ejemplo, tú estás aquí con otra persona hablando y yo me doy una cámara aquí y me voy. No. Si mantengo una conversación contigo, eso sí que sirve de prueba. Si yo estoy dentro de la conversación. Si alguien viene a tu oficina y te dice, oye, quiero localizar a una persona que lleva tres años desaparecida, ¿cómo haces? Primero de todo es recabar la información. O sea, tú no me puedes venir y decir, sí, una persona que se llamaba Pepita y bebía en Madrid. Claro. Con eso yo no puedo hacer nada, lo siento mucho, pero no hay base. No tengo hilos por donde tirar. Ahora, si luego me dices, pues, frecuentaba este bar, trabajaba aquí. Ahí es cuando nosotros vemos que hay viabilidad, ¿no? En el caso y podemos empezar el trabajo de campo de ir a preguntar. De ahí, pues, nos sacan una información y de otro lado sacamos otra. Y vamos a ir montando un puzzle. Tienes muchas piezas, pero están sueltas y cada vez van apareciendo más. Lo montas todo y tienes ya todo el mapa. También hay que valorar la posibilidad de que puede ser que esta persona quiera desaparecer. Nos puede venir una persona y decir, vale, quiero buscar a mi pareja porque yo qué sé, se ha ido. Y alguna vez hemos visto que tiraba por una rama de violencia de género que quería buscar a su pareja porque puede ser que la quería, le quería hacer daño. Tampoco podemos creer todo lo que nos cuenta el cliente, como por así decirlo, pero eso ya lo vamos viendo. Con la experiencia ya vas viendo que sí, que hay un problema o no. Y lo que yo pensaba, o lo que pensamos todos, es cuando hablamos de detectives nos vamos directamente a la infidelidad. Ya, es el tópico. Sí, es lo que más, los más casos que tenéis o nada que ver. A ver, hace años sí, yo lo puedo llegar a entender porque a nivel económico la gente estaba mejor y se podían permitir el hecho de, bueno, pues lo sé, pero quiero tener las pruebas. Porque aquí entran también mucho el maltrato psicológico, o el juego, la toxicidad de decir, no, estás loco o estás loca, te lo estás inventando, bla, 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 bla. Y al final estas personas necesitan una prueba irrefutable y enseñársela la cara a su pareja. Pero hoy en día, con la crisis y después del COVID y todo, las bajas es lo que se lleva el top ten. En los temas de empresa, donde hay el trusco, trusco. Para descubrirlo, ¿qué hacéis? Por ejemplo, si es un hombre que es infiel, tenéis que ir, vas con la furgoneta, con furgoneta, a moto, de todo. Con patinete eléctrico también tenemos que ir a veces, ¿eh? Claro, claro, que hoy en día, tía, que te salen de casa y te salen con un patinete y te quedas así, ¿sabes? Y dices, hostia, ¿yo voy en coche? No puedo. Lo normal es que la persona que nos contrata, pues diga, vale, normalmente los jueves por la noche me llega muy tarde. Y suele salir a las seis de la tarde del trabajo. ¿Qué hace? Entonces, ya vamos directamente ese día, ¿no? La esperamos a la hora de salida del trabajo y ya vemos por dónde se va moviendo. Al final, tú tienes que ver dónde está el trabajo, cómo se mueve esa persona, se va andando, coge taxi... Y en función de eso, pues, ir en moto, ir en coche, dos detectives, un detective, si llueve, cuidado, si no llueve, tal, si hoy hay una manifestación en el centro y puede ser que... Tienes que estar atento a tantas cosas y tantos elementos que, al final, te las juegas a un día, puede ser. Bueno, ¿qué tanto por cien? Esta es esta pregunta que tenía. Tipo, ¿cuánta gente? Claro. Cuando te contratan, normalmente, o dices, pues la verdad es que muchas veces que nada que ver. No, noventa... noventa por ciento, sí. Claro. Sí. Este sería un caso de infidelidad, ¿no, Alicia? Sí, nos contrata la clienta porque, bueno, su marido tiene comportamientos extraños. Lo curioso de todo es que, bueno, podemos observar por la ventana, pero la sorpresa fue cuando yo le entré el vídeo a la clienta. Ahora que luego hay, pues, algún caso de... alguna vez nos ha pasado. Una señora mayor, ay, es que mi marido sale todas las tardes, no sé qué. Pues vamos a seguir el marido, que el marido ni podía andar, ¿sabes? O sea, le digo, madre mía, si te lo destrozco. O sea, le decía. Y, bueno, el pobre lo único que quería era salir de casa para fumarse su cigarrillo porque la mujer no le dejaba y tirar en las tragaperras dos moneditas. Uy, pues ya sabes. Ay, pobre. Y que sí, que son casos que dices, vale, que... pero son muy puntuales. La mayoría que viene y nos contrata es porque hay una certeza del 90%. Hay casos que te tiras ocho horas dentro de una furgoneta esperando y es como... No sale el portal y vamos a esperar a que salga ella. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo tal? Cuando sale es un... Corre, 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 corre. Ahora, ahora la adrenalina te sube tanto que corres, vuelas, bueno, haces de todo. ¿Te puedo preguntar cuál es lo más raro que hayas encontrado? No raro, pero que era infiel con varias personas y sobre todo un caso que era una clienta en este caso. Y el infiel era el marido que se estaba liando con su hermana, con la hermana de la clienta. No... ¿La gente hace esas cosas? Mira, la gente hace de todo, ¿eh? Esto me atierra. O sea, supera en las películas, supera la ficción totalmente, ¿eh? Y luego cuando... o sea, tú se lo tuviste que decir, sí, y además es con tu hermana. Claro, ahí también detective no es simplemente una persona que da una realidad objetiva, ¿vale? Porque somos imparciales. Yo creo que el valor añadido que damos también es el proceso de... Es un poco psicológico, ¿no? Un acompañamiento porque hay información que la gente no se espera. Como esto, por ejemplo. Lo único que ves en las películas es, venga, pum, 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 y te doy un informe y ya está, no, y te sigo. Pero no, yo creo que hay mucho trabajo más detrás. No puedo decírselo, pero le aseguro una cosa. Mi presencia será testimonial. Soy un observador respetuoso, callado y pasivo que busca la verdad. A nivel psicológico y mental. ¿Algún día estabas investigando y te han pillado? No, una vez sí que me han venido lo típico de llevo ocho horas en una esquina, ¿sabes? Y que me viene un vecino o me viene el de la panadería que me ha visto eso durante ocho horas en esa esquina que voy cambiando, ¿eh? Y vamos cambiando y vamos rotando. Pero algún día, pues, oye, me ha pillado la misma persona a las cuatro, a las ocho y a las, yo qué sé, a las tres. Y me viene, oye, ¿qué tal? Yo, perdona, es que estamos haciendo una mudanza. Te inventas cualquier cosa. La improvisación en ese trabajo es fundamental. Y creatividad. ¿Qué otras cosas has visto que has dicho? ¡Joder! Hay un caso que fue muy curioso. Era una mujer que, bueno, se le murió el marido, ¿vale? Y se hizo el entierro y todo. Y ella, pues, cada una vez al mes y tal, iba a poner flores, ¿no? A la tumba. Y nos contrató porque cuando ella iba a poner flores, se encontraba otras flores. Frescas. Y decía, ¿y esto? ¿Quién le viene a dejar flores a mi marido difunto? Y al final descubrimos que este hombre tenía una vida paralela. Tenía otra familia que hacía tiempo la había dejado porque, bueno, lo hizo en otro momento, en otro sitio de España y tal. Y ellos aceptaron de, vale, no, vete con tu familia y tal. Y al final ellos se enteraron de que se había muerto, pero obviamente en el entierro no iban a ir. Pero, de vez en cuando, pues, likes. Y esto, perdón, ¿pero esto cómo lo descubres? O sea, te acercas a ella y dices, ¿qué? ¿Poniendo flores así? No. ¿Qué? ¿Qué tal, no? Están frescas, ¿eh? ¿Dónde las comienes? No, al final haces espera y, bueno, cuando va esa persona, luego la sigues. Ves dónde va, dónde vives, estudias un poquito, miras cómo se llaman los hijos, ¿no? Apellidos. Es lo que te digo, ya empiezas a tirar de un hilo y te van saliendo muchos cabos. Entonces, si una persona viene y dice, oye, creo que mi novio es infiel, si le vais a cobrar al final, que va que va jodido. Bueno. Tu novio es infiel y dame X euros. A ver, el trabajo se ha hecho. Normalmente lo que cobramos es el 50% adelantado y luego la totalidad del caso. Bueno, al final te creas un poco, ¿no?, el negocio, porque nosotros no tenemos un precio estipulado. O sea, sí que el Colegio de Detectives Privados de Cataluña, pues, te dice una orientación de 60, 70 la hora. ¿Tenéis como cacharros en tipo, por ejemplo? ¡Qué mala zona, a ver! Ay, mira, me lo he dejado, te quería llevar un montón de cosas. Sí, tenemos gafas, tenemos botones, bolsos, maletas. ¡Qué guay! Móviles, calculadoras. O sea, si yo ahora, por ejemplo, tengo novia y soy infiel y me mira el móvil, yo voy a decir, ¡eh! Te voy a denunciar. Sí, pero bueno, ¿cómo lo pruebas? ¿No? Ah, claro. ¿Sabes? Vale, vale. Bueno, lo puedes probar, ¿eh? Si esta persona te mira el móvil muchas veces, yo te digo cómo. Dejas el móvil encima de la mesa y ya pones una cámara esperando a que mire, te vas a la ducha, porque normalmente aprovechan situaciones de estas, de ducha o no sé qué, y ya lo tienes. O sea, quiero decir, si tía, si ni tu propia pareja puede abrir una carta tuya que llega a tu casa. Ah, no, no sabía esto yo. No, te voy a denunciar. Luego, ¿alguna vez habéis descubierto algo? Y yo qué sé, el novio ha dicho, ¿dónde la has descubierto? Dice, en detectives Oliver. Y dice, pues ahora voy a ir yo para allá. Y si os has presentado a alguien, en plan, ¡eh! No, ¿no? Uf, ¿sí? Sí. A mí no, ¿eh? A mí personalmente no. Pero claro, de una de las cosas que nos quejamos también dentro del sector es que cuando vamos a juicio no tenemos ningún tipo de protección. Se da nuestro DNI, no tenemos una mampara. Y claro, quiero decir, esa persona nos ve, dicen dónde trabajamos, es que lo dicen todo. Entonces sí que vienen, alguna vez han venido a increpar, ¿no? O hasta otros han quedado tan maravillados por el informe en contra suya que han dicho, pues los voy a contratar porque lo han hecho muy bien, me han jodido la vida. Pero voy más bien a contratarlos yo. ¿Hay algún tipo de trabajo que tú digas, pues este caso en concreto yo lo rechazaría, no quiero trabajar con estas cosas? No sé, como venganzas, que mucha gente viene y me quiero vengar de esta persona porque no sé qué, no, no más, es turbio, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, mal fondo, ¿no? Sí, mal fondo y que puede crear problemas. ¿Qué quiero decir? Una persona que se puede vengar puede dejar a matar a la otra o yo qué sé, o robar o hacer el mal, básicamente. Entonces no. ¿La oficina? O sea, la tenéis como en CSI, como en las pelis o en las series que vas y pues sabes cómo está como con la chincheta roja, las pruebas y los... ¿Sí? Sí. Y fotos y todo, hombre, invitada estás. Ahora entras pero no sé si sales. ¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de tu trabajo? Lo mejor es que cada día es como un, es lo que te he dicho, un caso distinto, ¿no? O sea, hay unas bases pero te encuentras un montón de cosas, aprendes un montón de cosas y es como ponerte a prueba, ¿no? Espabilate. Imagínate que estás en medio de la calle y te dicen, venga Judith, aquí en medio, tienes que buscarme esta información, apañatela como quieras. ¿Cómo lo harías? El ingenio, ¿no? La espontaneidad, la lógica, ¿no? La improvisación, el cómo hacerlo. Y luego lo peor, que sabes cuándo empiezas pero nunca cuándo acabas. Claro, entonces al cliente, si alguna vez vais por horas, le tienes que decir, no, espérate que no sé cuánto me tomará. Tú le tienes que decir, en menos de dos días te lo encuentro, o sea, más o menos me tomará estas horas. Claro, normalmente tenemos un margen, ¿no? De tiempo, entonces estamos constantemente en contacto con el cliente y le decimos, oye, mira, estamos así, o vamos a pararlo porque vemos que no hay movimiento ahora. Dentro de unos meses, que es verano, hay que ser consciente de eso también. En Navidad, pues la gente está más contenta, se desinhibe un poquito más, ¿sabes? Entonces, en verano también, por ejemplo, una persona al día de su cumpleaños va a hacer algo sí o sí. ¡Ah, qué bueno! La última pregunta que le hago a todos los invitados es que les digo, si estuvieras en tu lecho de muerte y tienes un hijo o una hija, o alguien que quieras mucho, y le tienes que dar como una lección de vida, o sea, algo que tú hayas, que digas, ay, no me puedo morir sin decirte esto, esta lección, ¿qué le dirías? Uff, qué chungo, ¿eh? Trata bien a los demás, sé así y más sincero, no sé. Me, que digo bueno porque todo mucho con tu trabajo, ¿eh? Creo. Sí, bueno, claro, es que yo veo poca sinceridad, todo son mentiras, todo es tratar mal al otro. De verdad, Alexandra, muchísimas gracias por venir, ha sido brutal y ha sido un placer hablar contigo, muchas gracias por venir. Igualmente, cuando quieras otra vez, pues volvemos a coincidir, y una cosita, tú no vivías por... ¿Qué? 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 ¿Ibas a mi cole? ¿Ibas a mi cole? Creo que por ahí te he visto, estás... Sí, sí que estoy cerca, sí. No, escúchame, me está dando miedo. ¿Cómo coño lo sabes? Si no pongo nada en internet. ¿Seguro? No, escúchame, me está dando miedo.